Llegó el tren número 21 para ser incorporado a la línea 1 del metro de Panamá y así suplir la demanda de pasajeros de este transporte masivo. Continúa la jornada de vacunación en los diferentes centros de salud de la ciudad capital. Autoridades de salud hacen un llamado para que se tomen las medidas y eviten los criaderos del mosquito aedes aegypti, zika y chikungunya. Panamá y Chile suscriben acuerdos para reforzar seguridad y mejorar la agricultura. Y en los deportes, Colón pega primero en la final del béisbol mayor al derrotar a Chiriquí 13 carreras por 10. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. ¡Gracias!